Brian el que produce, en la instrumental, con esta canción, queremos hacerles ver un poquito, de lo mucho, que sacrificamos a diario independientemente de la institución, hay cosas, que nos gustaría que se den cuenta, se lo vamos a decir de esta manera dice así detrás del uniforme, en ambulancia o en patrulla alguien arregla su vida para rescatar la truja